La Troya, gracias a Kevin, el día de hoy, regalo sorpresa para los novios, regalo sorpresa para toda la gente maravillosa, muchas gracias. Señoras y señores, el éxito de la Tucha. Oye para mí, como se tira la voz, muchas gracias Bolivia, Somos la Troya, avance, 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 avance. Puxalo, y las palmitas arriba, y las palmas y las palmas, palmas y las palmas, unido en los brazos, arriba. Muchas gracias hermano, muchas gracias. A todas las veterinarias de Potosí. Eres tú, hijo de locura, eres tú, sueño de alma, y por de tu amor, alivias mi dolor. Eres tú, arena de amor, corazón, contentura, y hermosura, y la hermosura, y la hermosura, y la hermosura, y arriba. Balba, 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 balba... ¿Cuál, corazón, están,turada? Y la hermosura, y la hermosura, y las palmas. Farias, y la hermosura, y los brazos, aquí, ¡Balba, balba, balba! Eres tú, por locura Eres tú, sueño y alma Porque tú, alías tu dolor Porque tú, alías tu dolor Eres tú, con sentida y hermosura Eres tú, con sentida y hermosura Eres tú, con sentida y hermosura Porque siempre serás con sentida y con sentida de amor Y razón de vivir Solo tú, solo tú, mi amor Te lo hice la droga Interracional ¡Muébete! ¡Muébete! Con sentida y hermosura No podrías vivir sin tu amor Con sentida y hermosura ¡Los novios, los novios! ¡ underscore y hermosura! ¡ ¡ with horror! Señoras y señores Estos son los éxitos De la educación Andróida Para que lo vele si lo goces ¡ arriba los novios! ¡Armando! ¡Vamos, Dixie Potosí! ¡Arriba! ¡Levanten las manos bien arriba! ¡Levanten los brazos bien arriba! ¡Bárbase arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bárbase arriba! ¡Eso! ¡Uriba la mano! ¡Eso! 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 ¡Bárbase! ¡Bárbase! ¡Salud con la cerveza! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dixie! ¿Por qué? ¡Dime por qué! ¡Vamos, Dixie! ¡Chupando! Para olvidar tu amor en la boca Tu amor en la boca Píxelo ¿Qué pasa? Para olvidar tu amor en la boca ¡Arriba! ¡Más, más, más cerveza! ¡Más, más, más cerveza! ¡Cantinero! ¡Más cerveza! ¡Arriba los cheleros! ¡Chelas, chelas, chelas! ¡Arriba! ¡Chelas, chelas, chelas, arriba! ¡La Troya Internacional! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Puérate! ¡Vamos a preste, puérate! ¿Por qué? ¡Por qué me engañaste, yo te amo ¿Por qué tú quisiste, tanto con otro? ¡Ey! ¡Por qué te lloraste, bajo tu corazón! ¡Y si ahora estoy tomando, para olvidar tu amor de gato, te me traicionó! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y si ahora estoy tomando, para olvidar tu amor de gato, te me traicionó! ¡Y si ahora estoy tomando, para olvidar tu amor de gato, te me traicionó! ¡Y si ahora estoy tomando, para olvidar tu amor de gato, te me traicionó! ¡Ey! ¡Y si ahora estoy tomando, para olvidar tu amor de gato, te me traicionó! ¡Ey! ¡Vamos! 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 Potosí Bolivia, donde están las mujeres, arriba las mujeres, arriba todas las mujeres, vamos a saltar mujeres, esto dice, saltando, 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 ¡Ey, ey, 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 ey! Música Si eres más suerte en mi vida, si eres más suerte, tu 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 tu... Te sienta cariño, es el amor que tu me das, mi amor de mi sueño, que sientes serás tu, Si a la ferra de la guerra Que te dirán Si quiero hablar Si me voy a mentirar Si tú me estás ya No seas yo Si me vas a mentirar Si me voy a mentirar Si me voy a mentirar ¿Dónde está Kevin? Kevin, gracias Kevin por el caído de confianza Para la familia Muruchi ¿Dónde está la familia Muruchi? Arriba los brazos, arriba los brazos familia Muruchi ¡Hey! ¡Hey! Arriba los brazos, arriba los brazos ¡Hey! ¡Hey! Poder estar un día sin alas Esta canción es para ti ¡Hey! 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 Somos la Troya, puritito Perú, y arriba Palma, palma, hey, hey, palma, palma, hey, hey Palma, palma, hey, hey Anima los brazos a las mujeres Una voltecita a las mujeres Una voltecita a los varones Esa partita a las mujeres Ya llegaron los novios Eres lo que más quiero Salud Eres lo que más amo Tú cambiaste mi vida De tanto parecer Por este amor ¿Por qué? Porque tengo tu amor Quisiera que este amor Perdure para siempre Y dije Cometo yo amarte Amarte para siempre Este corazón Salud, salud Solo para siempre Hey, hey, hey Cometo yo amarte Amarte Para siempre Es que mi amor Solo es para ti Mira cómo bailan los novios Mira cómo bailan los novios Y te vamos a ir a los novios Que sepas sindete los novios Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, párate Tú eres lo que más quiero Eres lo que más amo Nunca he dejado en mi vida De tanto padecer Ahora quiero vivir Porque tengo dos Mi amor, que quiera que este amor, brule para ti Cometo yo amarte, amarte para ti Este corazón solo es para ti Cometo yo amarte, amarte para ti Este mi amor solo es para ti Cometo yo amarte, amarte para ti Solo a ti, mi amor Cometo yo amarte, amarte para ti Este corazón solo es para ti Cometo yo amarte, amarte para ti Este mi amor solo es para ti Canalla Oye canalla, para todas las mujeres canallas Tramposas, tramposas, mentirosas Para esas mujeres que jueguen con el amor de todos los hombres fieles así como nosotros Oye canalla, arriba las canallas Arriba canallas Canallas arriba, eh, eh, canallas arriba, eh, eh, canallas arriba, eh, eh, arriba las canallas Hinga! Cueva, cueva, la cintura Cueva, cueva, la janera Cueva tengo más sabores Es tumana, es tuяnni vida Este es tu parte, pide Pide, te depidera Dejas irte solo Dejas irte a ti Cuidre en tu amor Yo soy un Como bailan felices ya levanto Canalla, inamórate Canalla, tú me dispones Canalla, eres mi pasión ¡Ole! ¡Ole, amigo, Martín Mamáñez! MCM Producciones Estoy la voto así Armando, Felicia ¡Pueve la cintura, Felicia! ¡Pueve la cintura, Felicia! ¡Pueve la cintura, Armando! ¡Esa vez, puevelo, Armando! ¡Viene como baila, Armando! ¡Viene como bebe, Armando! ¡A los ala, y a las otras! ¡Y-a-la! Canalla, me enamoraste, canalla, me disfrutaste Canalla, tú me dejaste, canalla, me disfrutaste Oye, canalla, para Martín Román, MSM Producciones, se lo dice la joya Jóbalase, jóbalase, a la mejor de la cumbia Canalla, me enamoraste, canalla, me enamoraste Canalla, tú me dejaste, 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 canalla, me enamoraste A tu lado soy feliz, te amaré para ti ¡Vamos a bailar! ¡Gavin! ¡Va! ¡Fue la cintura! ¡Fue la clavera! ¡Fue la cintura! ¡Fue la cintura de la cadera! Júrate a mentira, juraste la cintura Para ti mi amor Este pobre corazón está perdido Júrate a mentira, juraste la cintura Llamas de mi pobre corazón, que estaba bien Y la razón feliz, porque yo no quisiera perderte Y la razón feliz, y la madre para hacerte Y la razón feliz, porque yo no quisiera perderte Y la razón feliz, porque yo no quisiera perderte Y la madre para hacerte A tu lado soy feliz, yo no quisiera perderte A tu lado soy feliz, te amaré para siempre A tu lado soy feliz, yo no quisiera perderte A tu lado soy feliz, te amaré para siempre ¡Ay! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cheleros! ¡Dónde están los cheleros, Houston! ¡Arriba! ¡Arriba los cheleros! ¡Dónde están los cheleros! ¡Oye, cantinado! ¡Dije! ¡Che, che, che las arriba! Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerita Toma, toma tu cerveza Toma, toma Tu corazón, tu saberes refrescores No es algo de verdad, solo quiero morir Yo te pido en el brazo, mi brazo no es nada No me da toda la etapa, yo solo quiero tomar Un gase de pie, voy tomándolo En las cantinas, para olvidar el reto 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 Como dice, que viene la familia Borucci ¿Dónde está la familia Borucci? ¡Arriba la mano! ¡Verdad arriba! ¡Arriba la manito! ¡Verdad育itura a la mujer! ¡Verdad la galera! ¡Verdad fuerte! Por el corazón, cruzado en mis peras, cruzado en el alma, solo quiero tomar, desde que ya no estás, vivirás sin ti no es nada, ya no vale nada, solo quiero tomar, una segunda vez de amar, estoy tomándome en las cantidades. Para olvidar de tu cerveza, estoy bebiendo de mar y pagar, para romper a mí. Para olvidar de tu cerveza, estoy bebiendo de mar y pagar, para romper a mí. Hoy hay que recordar, el volver a llorar, que le hicieron Claudio, la mamá Marina, Marina Romano, Ferro Meri, Meri. Palmas arriba, los brazos arriba, los palmas arriba, arriba Potosí. Nueva, hueva la cintura, hueva, hueva la cadera, hueva, hueva la cintura. Nuev, hueva la cintura. Nueva, hueva la cadera. El sol se mató, mi hija está sin ti El sol se mató, mi hija está sin ti El sol se mató, mi hija está sin ti El sol se mató, mi hija está sin ti La familia Muruchi Arriba mi gente, lindas Muchas gracias por estar sin Armando y Felicia Queridos novios Y ese mini show de los novios Dije Vamos a bailar, oh, oh Cosas de goza, oh, oh Vamos a bailar, oh, oh Vamos a bailar, oh, oh Vamos a bailar, bailar Benzo, 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 Benzo Benzo Bueno Romeri Vamos a bailar, oh, 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 oh Si quieres no duele, este corazón ¿Por qué? No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti No se me sabe tanto, mi hija está sin ti Lo que no baila, eso no es bucaracha Buen, 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 buen Buen, cuyo de tu Buen, cuyo de tu Buen, cuyo de tu Buen, cuyo de tu la el amor el amor el amor ¿Dónde está la nena que se porta mal? 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 Salud hermanos, felicidades En el día de tu hogar Salud Felicio Salud ya ¡Florimare! ¡Flori! ¡Vijate! ¡Hijos de la cava! ¡Flori! 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 Solo, 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 solo Tener amor solo Solo, solo, solo Yo lo dejo solo, solo, solo Yo lo dejo solo, 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 solo Yo lo dejo solo Y ha salido las canciones Para todos enamorar Y enamorar Yo me lloro, solo, solo Y en el amor solo encontré dolor Yo me lloro, solo, solo Y en el amor solo encontré dolor ¡Ey, ey! ¡Sulima la mano! Porque siempre llenas el amor de mi vida ¡Se lo dice el astrullo! ¡Búbanse, búbanse, 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 búbanse ¡Es de la ciudad! ¡Arriba, ey! ¡Arriba, ey! ¡Sulima la mano! ¡Arriba, ey! ¡Arriba, ladro! ¡Al la mano! ¡Arriba, ey! ¡Arriba, ladro, 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 ladro ¡ikh! ¡Arriba, ladro, 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 ladro El amor de mi vida siempre serás tú Quisiera perder y pensar en el rey Si tú me eres fals, yo me voy 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 ¡Vamos a bailar! Claudio Piz, la mamá Marina ¡Dale a mí! ¡Rosmeri! ¡Gósalo! ¡Vamos a bailar, Rosmeri! ¡Vamos a bailar, a ver, todo baila! ¡Vamos a bailar, Rosmeri! 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 La tierra me abriga, siempre se da muy Si tu cariño me la aporte te deuda A la tierra me abriga, siempre se da muy Si tu cariño me aporte me van a estar con el rey ¡Vamos a bailar, Rosmeri! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!